Grabando. Entonces, en 3, 2, 1. Siendo exactamente las 11 con 5 minutos del día lunes 16 de noviembre del 2020, vamos a dar por inicio la segunda sesión correspondiente al curso del proyecto de investigación, ¿correcto? Entonces, estamos todos presentes, activados, nuestra cámara, ¿ok? Entonces, tratamos de mantenerlo de esa manera. Entonces, como ustedes pueden ver, continúa el área de ciencias sociales el día de hoy y, como puedo darme cuenta también, las demás áreas ya están haciendo sus actividades, ¿ok? Entonces, luego, unos 5 a 10 minutos antes de finalizar la presente videoconferencia, vamos a dar algunas pautas respecto a cómo les ha ido, ¿ok? Ok. Área de ciencias sociales, al igual que la semana pasada, vamos a observar el video que tiene por nombre Promueven alimentos ancestrales en el Perú, ¿ok? Promueven alimentos ancestrales en el Perú. Observan el video y responden el foro, ¿correcto? Responden el foro. Ahí están. Respuestas. Dan respuestas. Ahí. Y dan clic en responder, ¿ok? Dan clic en responder. ¿Ok? He estado leyendo sus comentarios. Todavía no emito un juicio de opinión. Voy a publicar en el espacio siguiente la semana de valoración del trabajo colaborativo y el trabajo individual, ¿ya? Va a haber, este, un formulario en Google Drive para que ustedes puedan calificar. El delegado califica a sus compañeros. Sus compañeros califican al delegado. Va a haber esas dos opciones. Y ustedes también mismos se van a autocalificar, ¿ok? Entonces, eso en función a sus respuestas en el foro, ¿ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, en este espacio final, todavía no lo activo, en el espacio final, va a haber fichas de auto-evaluación. Es decir, que ustedes mismos se van a auto-evaluar. Va a haber una ficha de co-evaluación. Eso quiere decir que su delegado va a evaluar su participación grupal o no. Y ustedes van a evaluar la participación del delegado. Y finalmente, va a haber la opinión del docente con sus trabajos. ¿Ok? Entonces, esas cuatro o tres, cuatro formas de evaluación va a haber, ¿ok? En todas sus participaciones. Si ya no participaron, obviamente, no va a haber calificación. Pero observan un video acerca de alimentos ancestrales en el Perú. ¿Alguna idea de ancestral, este, Ariana? ¿Alguna idea de ancestral, sinónimo de ancestral, Ariana? ¿Como algo pasado? ¿Casado, sí? ¿Abel? ¿Como una idea de ancestral? ¿Como algo antiguo o así? ¿Algo más específico, Franco? ¿Algo más específico? ¿Ancestral? ¿Franco o Quiroz? ¿Qué sería ancestral? Algo antiguo. Algo antiguo, pero que tengan un parentesco. ¿Ya? ¿Cahuasa, Pino? ¿Un ejemplo de ancestral? Juan, ¿Para qué haces? ¿Cahuasa? Algo espiritual, profesor, de nuestros antepasados. Ya. ¿Un ejemplo de ancestral? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Juan, ¿un ejemplo de ancestral? Los rituales antepasados, profesor. Rituales, ya. Algo ancestral. ¿Quiénes serían sus ancestros? En su caso familiar, en su algo genealógico. Los abuelos, bisabuelos. Bisabuelos, bisabuelos. Esos ancestros tienen hábitos, costumbres. Tradiciones. Un hábito, una costumbre que llega de sus ancestros a ustedes, de sus abuelos, abuelas, de sus tíos, abuelos. Un hábito, una costumbre. La más arraigada para nosotros, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, en mi caso, una costumbre de mis ancestros es el bautizo, el bautismo. O sea, bautizo, religión católica, apostólica, romana. Todos, por hábito, por costumbre, nos bautizan a nosotros. Somos católicos de mis ancestros. Mis abuelos, católicos. Mis abuelos, católicos. Mi mamá, católica. Entonces, yo, católico. Yo, a mi hijo, católico. Es un ancestral, ¿no? Algo de ustedes que venga de ancestral. Algo típico. Algo relacionado a lo que estamos nosotros viendo de alimentos. Una comida, ¿no? Que ustedes dicen, ah, esto preparaba mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi tío, que cuando viajo. Algo de ustedes, algún ejemplo. Neco, tú que, tu mamá, mis aries de otra región. ¿Qué hábitos o costumbres todavía se mantienen ancestrales, por decirlo de un modo? ¿Alguien? Mariela, Neco. Estoy pensando, profesor. ¿Perdón? Estoy pensando, profesor. Vaya, excelente. Tienes que ser, este, un pensamiento rápido, ligero. Jesús Villarroel, que está en actitud de pensante. Algo, algo de ustedes ancestral. Profesor, recuerdo que hice una tarea, pero, de arte, que trataba de ese tema. Pero, la verdad, yo, ahí me olvidé. Ya, excelente. Me olvidé de lo que dijeron mis bisabuelos, así. Ya, ya. ¿Todos son de Trujillo? ¿Todos son ustedes de Trujillo? No, mis bisabuelos son de Compín. ¿En qué lugar queda? ¿De qué región? Queda tres horas de acá, como para el norte. Ah, ya. Creo, creo, no sé, es que no me acuerdo muy bien. Alguna vez nomás fui a Compín. Ya, perfecto. El video que ustedes van a ver en el portal, o si ya lo están viendo de seguro, trata acerca de eso, ¿no? Comidas ancestrales, es decir, comidas, ¿no? Que han sido transmitidas de generación en generación y sigan hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, en ustedes, que ustedes están acá en pleno siglo XXI, también hay rezagos de esos hábitos, de esas costumbres ancestrales, solo que no nos damos cuenta, no lo logramos identificar. En el quehacer diario, nosotros, nosotros estamos viviendo lo ancestral. La mayoría de nosotros, por ejemplo, yo vivo en La Esperanza, la mayoría de ustedes viven en San Isidro o alrededores, Rosa de América, ¿no? La Esperanza, un poquito más lejos, quizás, como yo en Florencia, pero la mayoría viven en San Isidro, ¿no? Viven en San Isidro o alrededores del colegio. Donde estamos nosotros es cultura viva, es cultura ancestral, porque una cultura o dos culturas vivieron exactamente donde nosotros estamos ahorita, que es la cultura moche y la cultura chimú. Nosotros estamos viviendo en eso, en eso. Y lo que estamos nosotros ahorita en ese espacio, estamos en lo que nuestros ancestros habitaban, ¿ok? Y esos ancestros, esas personas antiguas, que tú desconoces, por ejemplo, es algo ilógico, nosotros no conozcamos nuestros ancestros, ¿no? Vamos a hacer una actividad respecto a eso. Esa gente tuvo sus hábitos, sus costumbres, sus costumbres. La más difundida para nosotros que lo hemos capitalizado, creemos que solamente el caballito de Totora es de Trujillo. Y eso es mentira. El caballito de Totora no es exclusivo de Trujillo. No es de Trujillo, es de toda la costa norte, inclusive muy al sur de Lima. Entonces, eso es una costumbre, es un hábito, es una tradición, ¿ok? Solo que por estas fases de la historia se le ha quedado solamente exclusivo. Al igual que existe eso, también existe la comida, las comidas ancestrales. Y eso es lo que ustedes van a visualizar en este video, en los videos que ustedes van a tener a disposición, ¿ok? Acá, en este video, y van a responder. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, solamente he planificado dos actividades. Sus actividades de visualizar el video y responder al interrogante, ¿no? Responder al interrogante de que acá figura. ¿No? Responder al interrogante de que acá figura. Respuesta, ¿no? Interrogante. De acuerdo al video observado, ¿cuál es el propósito del Estado peruano al promover el consumo de alimentos prehispánicos? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es el color? Bueno, recordemos que era un alimento prehispánico, por favor, un voluntario o una voluntaria. ¿Qué era un alimento prehispánico? ¿Qué era un alimento prehispánico? ¿Qué era un alimento prehispánico? Un alimento de nuestros antepasados, como por ejemplo la oca, la yuca, la paja, que solo había en nuestro territorio. Ya, pero muy bien. ¿Cuál era el alimento prehispánico? Ah, pues, eran alimentos que estaban antes de la conquista y la colonización española. Excelente. O sea, alimentos que hasta ahora existen, ¿no? O sea, alimentos que hasta ahora existen y se consumen, ¿no? O sea, imagínate, hace 500 años, 500 años, 1,432, ¿no? 500 años aún se siguen consumiendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? La respuesta la encuentras observando el video. Luego de eso, por favor, luego de eso, luego de eso, está la siguiente actividad. Miren ahí. Quiero compartir este video. Quiero compartir esta imagen. Permítanme, por favor, unión. Nueva atención. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí pueden ver, por favor, el mapa de la libertad? Confírmeme, por favor. Sí, profesor. La libertad. La libertad. ¿Sí, por favor? Región La Libertad. Chepén, Pacasmayo, Asco, Petrujillo, Vidú, Culcán, Santiago de Chuco, Oztusco, Gran Chimú, Sánchez Carrió, Bolívar y Patás. ¿Correcto? ¿Qué son, por favor? Provincias de departamento de la región La Libertad. Provincias. Nosotros nos encontramos acá en Trujillo. Provincias al norte. Provincias al norte. Al norte, por favor. Azcope, Patasmayo, Chepén. Provincias al sur de Trujillo, siendo su capital. Mirú. Al este. Al este. Oztusco, Julcán. Al noreste, Gran Chimú. Al sureste, Patás, Sánchez Carrió. Y al noreste, Bolívar. Y al oeste, el océano Pacífico. ¿Ok? Océano Pacífico. ¿Ok? En cada una de esas regiones, en cada una de esas regiones, ¿ok? Existen costumbres, hábitos. Si nosotros transponemos, permítame por favor acá, nuevamente compartir esta parte. En cada provincia, Trujillo, la libertad, específicamente la región a libertad, tiene el privilegio y el potencial enorme de las 11 ecoregiones que tiene. Trujillo tiene 7 ecoregiones. ¿Qué tiene? Mar frío. Desierto del Pacífico. ¿Qué tiene? Bosque seco ecuatorial. Serranía esteparia. Mira, después de ahí vuelvan cuatro. Puna tiene páramo y tiene la selva alta. Eso quiere decir que de las 11 ecoregiones que tiene el Perú, el Perú, imagínate esa riqueza, el biodiversidad en animales, plantas, vegetales, plantas y frutas, tiene una enorme variedad. Si uno va a cada una de esas provincias, cada uno va a esas provincias, van a tener sus propios animales y sus propios plantas y vegetales. Entonces, endémicas, ¿qué quiere decir endémicas propias de la región? Propias de cada región. ¿Ok? Propias de cada región. ¿Ok? Entonces, si nosotros nuevamente compartimos este mapita, nosotros tenemos 7 de las 11 ecoregiones. ¿No? Voy, aquí he colocado un Google Maps. ¿Me permiten un minutito, por favor? Aquí he colocado un Google Maps. ¿Dónde me tengo? Aquí he colocado un poco. Ahí he colocado. Lo tengo acá. Permítanme, por favor. Acá. Región La Libertad. ¿Sí pueden ver el Google Maps? Por favor, no sé si me pueden confirmar. ¿Sí pueden ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, miren, mar, no, mar frío, mar frío, mar frío, mar frío, ¿ok? Todo lo que es el mar frío, el grupo que hizo mar frío. ¿Qué tiene? Desierto del Pacífico. ¿Qué tiene? Desierto. Tiene desierto del Pacífico, miren. Es un desierto. Nosotros estamos en un desierto. ¿Qué es lo que más falta en el desierto? Falta agua. Gracias a Dios tenemos ríos que, ¿no? Río Moche, Río Chao, Río Virú, ¿no? Entonces, que irrigamos, si no, no tuviéramos agua. ¿Qué también tenemos? Tenemos, miren, si lo voy agrandando, esto es cordillera. ¿Qué tenemos? Serranía Estefalia. ¿Qué tenemos? Otusco Julcán. ¿No? Nos vamos a Julcán, hay nieve, un frío enorme. Páramo, páramo. Miren, ¿no? Nosotros estamos acá en Trujillo, miren. Miren, Moche, Moche. Nos vamos a calamar, casi un frío, pero tremendo, ¿no? Nos vamos, ¿y qué también tiene la libertad? Mira, tiene selva alta. Selva alta. Entonces, en cada región, en cada región, en cada ecoregión, ¿no? Que tiene de las 13 provincias que tiene, 11, 12 provincias que tiene, perdón, la libertad, tiene su propia ecoregión, ¿no? Tiene bosque seco tropical. Con la profesora Bechita, ustedes de seguro, ¿a dónde ha ido? A Pacanguilla, han ido a este bosque seco, ¿ok? Con la profesora Mercedes, que siempre los lleva, y hay en un desierto una especie de oasis que tienen ahí, miren. Entonces, la libertad tiene una riqueza en biodiversidad enorme. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa idea de que tenemos de las 11 corregiones, nosotros tenemos 7 corregiones, imagínense. Nosotros estamos acá, miren, en Trujillo, Chan Chan, acá estamos, en Mocha. Entonces, de acá partimos a lo más lejano, miren acá, Patas, Callabamba, 16 horas de viaje. Un frío enorme. Lo más alto que podemos encontrar, nos encontramos en Sarín, miren, Angasmarca, frío terrible. Pero si nosotros nos vamos a Bambamarca, Calemar, es Selva Alta. Selva Alta, miren ahí. ¿Ok? Chugay, Ancapamba, ¿no? Pero si nosotros bajamos, nos vamos al norte, tenemos bosque seco ecuatorial. Perdón, bosque seco tropical. Miren acá, Pacanguilla. Pacanguilla. Y también tenemos, todo esto es desierto. Todo, la ciudad de Trujillo está enclavada en un desierto. Miren, el porvenir, Trujillo, está enclavado en un desierto. La esperanza es un desierto. La esperanza, el porvenir, no, es un desierto. Por eso hay arena. Nosotros nos vamos, ¿qué ha sucedido? El hombre, gracias a los ríos, ¿no? Ha cambiado la geografía y lo ha colocado verde. Todo esto es verde, miren ahora. Y nos vamos al sur, ¿no? Virú. Virú. Entonces, en cada provincia que mantiene una ecoregión, tienen sus plantas, sus animales. ¿Cuál va a ser su tarea? Por favor, ¿cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su tarea, no? Primero, la primera tarea es participar del foro, que es recontra sencillo. La segunda tarea es indagar. Por favor, ¿me confirman si están viendo el aula virtual? Sí, perfecto. Aquí están los recursos geográficos. Dejo su libro, su mapa de la provincia de la libertad, que están viendo. Y su trabajo es investigar, investigar, para el grupo número uno, al igual que el grupo número cuatro, de uno al cuatro, investigar los platos típicos, platos típicos de la región La Libertad, de Trujillo específicamente, ¿no? Los más típicos que tenemos, como por ejemplo para el grupo número uno, ceviche, cabrito con frijoles, chambar, pollo o ternera hervida o a las verduras, para el grupo número uno, ¿ok? Para el grupo número dos, sopa teóloga, frijoles a la trujillana, pepian de pava o pepian de pavo, pudín de arroz, es un dulce, pudín de arroz, ¿no? Para el grupo número tres, para el grupo número tres, para el grupo número tres, pescado a la trujillana, chicha de jora, ¿no? Quincón, quien no ha comido el quincón, el flan, el grupo número tres, y el grupo número cuatro, el mojo trujillano, el mondongo, el estofado de pollo y sopas casera. De esos platos típicos, de los 16 platos típicos divididos en cuatro grupos, ustedes van a indagar en función a la bibliografía presentada, que en este caso son libros y videos, tres, tres, este, dos páginas web, tres videos y una, y un libro de cocina, ¿no? En función a eso, y si ustedes pueden indagar más mejor, ¿qué ingredientes prehispánicos aún se utilizan en la preparación del plato típico que se ha producido? ¿Qué ingredientes prehispánicos? ¿Qué ingredientes prehispánicos hay en el cabrito con frijol? ¿No? Nuestros ancestros habrán comido cabrito con frijoles, habrán comido cabrito, el cabrito que es, o sea, tú te imaginas a los moche o a los chimú comiendo ceviche y comían, o ya se han ido agregando algunos ingredientes, ¿no? hispanos con ingredientes prehispánicos. No te pido los ingredientes hispánicos, como es el caso, ¿ok? De limón, ¿no? El limón no había, no es el limón un, este, un, una planta prehispánica. El limón es traído de Europa, de Europa, especialmente, específicamente de los árabes, ¿ok? No, no es el, ¿no? Entonces, el cabrito con frijoles, los frijoles, ¿no? Quizás, el chambar. ¿Quién no ha probado un chambar el día lunes, que es clásico? Oye, tu papá o tu mamá, le digo, vamos a comer un rico chambar el día de hoy lunes, al mediodía, a las 11. Clásico es un chambar. ¿Qué ingredientes prehispánicos encontramos en estos platos típicos de ahora, de la actualidad? Ahora, brevemente, su forma de preparación, brevemente, su forma de preparación, y una imagen, que no sea muy grande, ni muy pequeña, pero que se pueda anotar. Ojo con los criterios, ¿correcto? ¿Qué ingredientes prehispánicos encontramos en el ceviche? ¿No? En el cabrito con frijoles, en el chambar, en el pollo a la ternera, hervida a las verduras. Forma de preparación y una imagen del plato típico. En la sopa teóloga, que se come en noche. Unos frijoles a la trujillana. ¿Qué? ¿Qué tenemos? En el pepillán de pavo. ¿No? El pavo sería oriundo de esta zona. ¿Con qué se prepara el pepillán de pavo? Un pudín de arroz. ¿El arroz que han comido nuestros ancestros de arroz? O el arroz es importado, tanto que nos gusta el arroz. ¿No? Un pescado a la trujillana. ¿Qué pescados son oriundos de esta zona? ¿No? Acá el pejerrey, el jurel, las caballas. ¿No? Una chicha de jora, del maíz. ¿No? El maíz, algunos lo echan zanahoria, lentejas. ¿No? ¿No? Una variedad. ¿Quién con? ¿No? El quincón. ¿Qué materiales? El flan. ¿Quién nos ha comido un flan? Por favor, si se termina el enlace, volvemos a ingresar, por favor. Si fueran tan amables. ¿Ya? ¿Ok? El flan. Un mojo trujillano, que es una especie de un platillo de entrada. ¿Quién nos ha comido un mondonguito? Profesor Mondonguito. Un estofado de pollo, la clásica. ¿No han comido pollo los ancestros? Una sopa casera, ¿no? Ah, no, no. Están estas sopas caseras que sirven para eso, sobre todo en invierno, para abrigar a la gente. ¿No? ¿No? Ahí están. Entonces, cuatro grupos. Comparto con ustedes, por favor. ¿Ok? Comparto con ustedes este documento a su Gmail y me confirman si les llegó, por favor. Me confirman si les llegó. ¿Ok? Voy a compartir. Compartir. ¿Ok? Ahí está. Editor. Trabajo. Colaborativo. Tercero a B. Envía. Compartir igualmente. Por favor, ingresan a su Gmail y me confirman si ya se compartió el documento, por favor, si fueran tan amables. Hasta esta parte, ¿alguna duda o consulta, por favor? Hasta esta parte, ¿una duda o consulta, por favor? Profesor, buenos días. Este, este, el foro se responde individualmente o grupal. Ah, perfecto, gracias. Es igual que el foro anterior, por favor. Siempre hay un criterio, criterios para participar en el foro. Ahí figura. Todos los integrantes del equipo participan de la pregunta por el docente, planteada por el docente. Al menos comentar la respuesta de un integrante de dos equipos, obviamente equipos diferentes. Foro activo desde el lunes 16 de noviembre hasta, desde las cero horas, hasta las 23.55. No me envíen su respuesta al WhatsApp, por favor. Yo lo reviso en el foro, ¿ok? En el foro, ahí está. ¿Ok? El trabajo es grupal. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? La próxima semana solamente hay una actividad, no hay más actividades. Una sola actividad de Chino Nacional. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda, por favor? ¿Alguna duda o consulta respecto a las actividades? Ahí están los criterios. La actividad que les estoy dejando, ¿ok? Desde el 9 de noviembre al 13 de noviembre. Entonces, el foro, el foro, sí es para el día de hoy. La actividad final de los platos típicos es hasta el día viernes, por favor. Es hasta el día viernes. ¿Alguna duda o consulta, por favor? ¿Para ese no? Sí, dígame, sí, por favor. ¿Sí? Esa no es la actividad, es más abajo, la otra. Actividad final. La que es la pasada. Ah, perdón, disculpen, por favor, sí, disculpen. Actividad final, ¿sí? Desde el 16 de noviembre, mil disculpas, gracias. Desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre, gracias. ¿Ok? Desde el 16 de noviembre hasta el 20 de noviembre. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta, por favor? La próxima semana solamente hay una actividad, hay una actividad nada más. ¿Ok? Hay una actividad. Y para esta semana les voy a dejar, voy a preparar sus, este, su ficha de co-evaluación, de veríamos en la tercera sesión. ¿Ok? En la tercera sesión. Entonces, ¿alguna dificultad, alguna sugerencia, muchas actividades, pocas actividades? ¿No hay coherencia lógica? No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor. Profesor, usted, en el foro, tenemos que ver el video, ¿no? Definitivamente primero tienen que ver el video. Y las preguntas están en el foro nomás, ¿no? Así es. Mira, observa el video. Ya, solamente esa es la mi duda. Gracias, profesor. Ahí está el video. Observan el video, terminan el video, se van al foro, respuestas y responden. Responder. Todos ustedes me responden a mí. Todos ustedes. Y entre ustedes se responden también, al menos, a dos equipos. Nada más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del reto final, por favor? ¿Alguna pregunta del reto final? ¿Forma de preparación? ¿La preparación dónde? ¿Cómo se prepara el mojotujillado, el mondoglito? Lo más breve posible, ¿no? Lo más breve posible. No que pongan un testamento de una hoja. No. Ingredientes precisos, la forma de preparación. Y qué ingredientes prehispánicos todavía están hasta la actualidad en estos platos que hasta la fecha se consumen, ¿no? A la fecha se consumen. Profesor. Sí. Sí, por favor. Cuando se refiere, cuando están ahí los platos, usted ahí arriba ha puesto de corregión. Tenemos que colocarle al lado de los platos la corregión de dónde se ha... No, no, no necesariamente, no necesariamente. Acá ha habido un error, acá debe decir plato típico. Lo voy a corregir. Sí, por favor. Mil disculpas. Aquí debe decir plato típico. Mil disculpas, gracias por esa... He copiado y pegado y me he olvidado de cambiar esa parte. Gracias. No, acá debe decir plato típico. Muy bien, veo que ya están ingresando. Ok, plato típico, por favor, debe decir. Ok, plato típico. ¿Alguna otra duda o consulta, por favor? ¿Cómo les ha ido con sus otras actividades? Hay algún... No sé, llegó a mi... Como un comentario crítico que siempre es bueno, porque ustedes siempre tienen que estar acostumbrados a criticar de manera objetiva. O sea, alguno de ustedes mencionó que se está saturando de actividades, por eso he tratado yo de minimizar las actividades, dos nada más. En la próxima va a ser una, tomando en mención eso. ¿Creen que hay demasiadas actividades para poder los docentes también consensuar? No sé si alguien tiene alguna observación respecto a eso. Con toda confianza. Recuerden que no va a haber ningún tipo de represión o algo por el estilo. ¿Creen que es necesario que se reajuste, que hay muchas actividades? ¿Son pocas actividades? ¿Van bien las actividades? No sé si tienen algún comentario. Hola, si me están escuchando. ¿Tienen algún comentario? Con toda confianza, no hay ningún problema. De mi parte no hay ningún problema. Ustedes me dicen, profesor, creo que hay muchas actividades. Inclusive puedo ir... Bueno, profesor, yo la verdad, no sé, recién esta semana voy a hacer trabajos con mi grupo. Ya, perfecto. No sé de los que están, Arianna, Abel, Alejandro, Franco, con toda confianza, chicos. Franco, tu cara. Con toda confianza, siempre manteniendo el criterio de la objetividad, ¿no? No pensando, profesor, para mí hay mucho, no, no, profesor, no va bien el trabajo grupal. Tienen que manifestarme. Si no me manifiestan ustedes, yo no puedo adivinar. Yo, desde mi óptica, creo que está haciendo bien, ¿no? ¿No? No sé si ustedes me pueden comentar. De repente, si no tienen la capacidad de poder manifestarlo de manera verbal, de repente voy a publicar un formulario para que ustedes dejen ahí sus sugerencias. Con toda confianza, no hay ningún problema. Porque si se quedan callados, debo asumir que... ¿Cómo están? ¿Ok? ¡Ay, mi miedo! Recuerden que es un plan piloto de ustedes. Voy a recoger las sugerencias de cómo trabajaron en grupos, si después muchas actividades, si las actividades guardaron coherencia lógica, el horario es muy diverso. Recuerden que de ustedes va a depender. Queda menos de un minuto, por favor. Ingresamos nuevamente para recoger esas sugerencias. Unos cinco a diez minutos y continuamos. ¿Le parece? Nuevamente ingresamos, por favor. ¿Sí? Nuevamente ingresamos como le damos espacio para que podamos pensar. Y con toda confianza, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Finaliza e ingresamos nuevamente y escucha los comentarios. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.